Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unas albóndigas con champiñones y los ingredientes son 250 gramos de carne de cerdo y 250 gramos de carne de vaca 500 gramos de champiñones 200 mililitros de vino blanco 200 mililitros de tomate frito 1 cebolla, 2 huevos, 25 gramos de miga de pan que tiene que estar en leche harina, sal, pimienta y aceite de oliva ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todo echamos los huevos la miga de pan con leche echamos una pizquita de sal y un poquito de pimienta y ahora se mezcla tiene que mezclarse muy bien ya lo hemos acabado de mezclar y ahora vamos a hacer las albóndigas y las tenemos que rebozar con harina y se dejan ahí para luego freírlas pues así tienen que ser todas ya hemos acabado de hacer las albóndigas y ahora vamos a calentar aceite para freírlas ya está caliente el aceite y vamos echando las albóndigas despacito para no quemarnos y ahora hay que darle la vuelta ya la sacamos y se tiene que reservar para luego y seguimos echando más albóndigas ya vemos hemos acabado de freír las albóndigas y ahora en una cacerola tenemos que echar aceite para que se caliente ya se ha calientado el aceite y ahora rehogamos la cebolla tiene que rehogado bien ya se ha rehogado bien y ahora echamos el tomate lo movemos bien que se rehogó un poquito un poquito también y a continuación echamos las albóndigas con cuidado con cuidado que no se rompan ahora lo que tenemos que echar son los champiñones y el vino y el vino y tiene que estar media hora echamos un poquito de sal y se mezcla todo bien si hace falta podemos echar agua de momento no hace falta a los 15 minutos lo miramos a ver si necesita agua que no necesita y lo movemos un poquito y esperamos a otra vez otros 15 minutos ya han pasado la media hora lo apagamos del fuego y ahora lo vamos a emplatar mirad amigos que ricas albóndigas con champiñones es un lujo para todos vosotros bueno amigos espero que os haya gustado la receta que hemos hecho hoy de albóndigas con champiñones ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós